La fuerza de la mordida humana es de aproximadamente 1,500 newtons. ¿No está mal? Pero eso no es nada comparado con un monstruo que muerde 23 veces más fuerte, una criatura que puede llevar un enorme cocodrilo entre sus dientes o las criaturas marinas más peligrosas con las que no quieres meterte. En este episodio te contaré y mostraré lo que pueden hacer las mandíbulas de los animales más poderosos y peligrosos del mundo. ¡Vamos allá! Caballo Los animales domésticos no son criaturas muy peligrosas. Hacen más bien que mal. En el caso de los caballos, esto es cierto. Pero aún así no debes relajarte cuando estés cerca de un caballo, especialmente si es la primera vez que estás en contacto con él. Un caballo puede patear o morder. Los caballos muerden de forma muy dolorosa. Debido a la estructura especial de sus incisivos delanteros, por supuesto, esto hace que los dientes se cierren muy rápidamente y con fuerza. En los casos más afortunados, se puede salir con un moretón o un corte. Pero en los casos más graves, se pueden producir graves fracturas que tardarán mucho tiempo en curarse. Pero esto no ocurre muy a menudo, por supuesto. Por lo que no se puede decir que los caballos sean criaturas extremadamente peligrosas. Gorila Los científicos creen con razón que los gorilas son uno de los animales más fuertes del mundo. Además, creen que los gorilas son los animales más musculosos del mundo. Tienen una clara definición muscular, manos fuertes y pueden ser hasta 12 veces más fuertes que los humanos. Definitivamente no vale la pena meterse con estos primates. Aunque los gorilas no son depredadores, pueden herir fácilmente, si no con sus poderosos brazos, si con sus fuertes mandíbulas. La fuerza de mordida de un gorila es de unos 1700 newtons, más incluso que la de los lobos y leopardos. En este caso, no intervienen tanto los dientes como los enormes músculos del cuello y la mandíbula que hacen del gorila uno de los animales más peligrosos de todos los primates. Los gorilas practican a diario el entrenamiento de la mandíbula. Como herbívoros, consumen alimentos duros como nueces, cortezas, brotes, tubérculos y otros alimentos fibrosos. Pero los largos y afilados colmillos que se ven en la boca de los machos maduros les son necesarios sobre todo para demostrar su fuerza. Oso polar. Pasemos finalmente a los depredadores. El primero de ellos es el famoso oso polar. Es el mayor oso del mundo y el segundo mayor depredador terrestre del planeta. La longitud de estos monstruos alcanza los 3 metros y puede pesar hasta una tonelada. Por supuesto, un gigante así debe tener una mandíbula poderosa, ¿no? Además, el oso polar es un auténtico depredador. Los científicos consideran que estos habitantes del Ártico son hipercarnívoros, es decir, animales que se alimentan exclusivamente de carne. A lo largo de los años de evolución, las mandíbulas de los osos polares se han hecho increíblemente fuertes. Estos monstruos se enfrentan fácilmente a las focas e incluso a las morsas. Por cierto, los osos polares son los únicos miembros de su familia que consideran a los humanos como alimento. En ocasiones, un oso polar puede atacar fácilmente a un humano. Y la mayoría de las veces se acaba mal. Sobrevivir a un encuentro con este monstruo es un verdadero milagro y una suerte. León. A continuación tenemos al rey de la selva. Perdóname si no salto de gusto. Me duele la espalda. Curiosamente, aunque el león es uno de los animales con las mandíbulas más fuertes, su poder de mordida no es tan grande como se podría pensar. La mordida de un león no es mucho más fuerte que la del perro que más duele al morder. El mastino inglés. Pero ¿a qué se debe esto? Al fin y al cabo, el león es un formidable depredador que presume de un tamaño impresionante. ¿Por qué no tiene una mandíbula tan fuerte? La explicación es sencilla. Los leones son criaturas sociales. Viven en manadas y también cazan en manadas. Sí, hay leones solitarios que cazan por su cuenta, pero en su mayoría los reyes de la selva persiguen a sus presas en grupo. También devoran sus presas en grupo, desgarrándolas cuando caen juntas. Los científicos creen que por esta razón los leones no necesitan la fuerza individual de sus mandíbulas. Pero aún así, no deberías exponerte los dientes de estos grandes felinos. ¿Qué grandes felinos crees que muerden más fuerte que los leones? De momento, puedes poner pausa en el video y escribir tu respuesta en los comentarios. Y permanece atento para conocer la respuesta, así como para ver a otros animales más mordedores del planeta de los que hay que mantenerse alejado. Jaguar. El jaguar es el que puede competir con el león, al menos en cuanto a fuerza de mordida. La fuerza de mordida del jaguar es de unos 5.000 mutants. El gato mordedor americano está casi mil puntos por encima del león. Esto es impresionante. A diferencia de los leones, los jaguares son criaturas solitarias. Estas criaturas viven y cazan solas, sin agruparse. El jaguar es un gran depredador. Su dieta incluye 87 especies de animales. Capibara, serpiente, pájaro, pez o incluso un enorme cocodrilo. No importa. El gato moteado devorará con gusto cualquier presa. La fuerza de la mandíbula del jaguar es tan fenomenal que este depredador puede arrastrar un cocodrilo de varios cientos de kilos solo con sus dientes. También con su mordida, el jaguar puede triturar fácilmente los huesos, partir el caparazón de una tortuga o romper un armadillo por la mitad. No es de extrañar que a estos monstruos moteados se les llame a menudo las criaturas más peligrosas de Sudamérica y Centroamérica. Tiburón toro. Todo el mundo conoce al gran tiburón blanco, pero mucha menos gente ha oído hablar del tiburón toro. No es menos peligroso que el gran tiburón blanco. Sí, tiene una fuerza de mordida menor que la del tiburón blanco. Unos 6.000 newtons. Pero incluso esto es suficiente, porque no la fuerza de mordida más fuerte se compensa con la agresividad e imprevisibilidad del tiburón toro. Estas criaturas son temerarias. Nunca se sabe lo que tienen en mente. Un segundo, un tiburón toro puede parecer tranquilo y al segundo siguiente ya se abalanza sobre el buceador a toda velocidad. Al atacar a la víctima, el tiburón toro no tiene piedad. Pone toda su fuerza para someterla y acabar con ella. Solo una buena arma ayudará a repeler el ataque de este depredador. Otra cosa interesante es que el tiburón toro no solo habita en los océanos y mares, sino incluso en los ríos. Puede saltar sobre los rápidos y nadar desde el agua salada hasta el agua dulce. La aleta de un tiburón toro sobresaliendo del agua del río es un espectáculo aterrador. Tigre. El siguiente en este episodio es otro felino, quizá el más fuerte de todos. El tibre ha sido durante mucho tiempo un símbolo de poder y sed de sangre, y no hay nada sorprendente en ello. Es el verdadero monstruo dispuesto a derribar a cualquiera que se interponga en su camino. El tibre es el miembro más grande de los felinos, sin contar los híbridos como los ligres. Su enorme tamaño, sus poderosas patas y su considerable peso son solo la mitad del problema. La verdadera arma del tibre son sus mandíbulas, que tienen una fuerza de mordida de hasta 7000 newtons. Todo esto convierte al tibre en una auténtica máquina de matar. El depredador se acerca sigilosamente a su presa, la espera en una emboscada, se abalanza y hunde sus colmillos en el cuello y la columna vertebral, trabajando al mismo tiempo con sus patas. Si todo eso se hace correctamente, la presa no tiene ninguna posibilidad. Al igual que el jaguar, el tibre suele llevar a su presa entre los dientes. Hablando de la mandíbula de los tigres, son tan poderosas que estos felinos pueden soltar obstáculos de hasta 2 metros de altura con una carga de 50 kilogramos entre los dientes. Eso sí que es un gato serio. Cocodrilo asaltante Seguro que esperabas ver un cocodrilo en este episodio. Ahí está, chicos. El cocodrilo asaltante o cocodrilo de pantano es el primer cocodrilo de este episodio. Este reptil es originario de la región del Indostan en la India y Pakistán. Al igual que el tigre, el cocodrilo de pantano presume de un gran tamaño y unas poderosas mandíbulas. Los cocodrilos de pantano machos son más grandes que las hembras. Las hembras suelen alcanzar una longitud de 2 a 2,5 metros y los machos de 3 a 3,5 metros. El peso de las hembras es de unos 60 kilogramos, mientras que los machos engordan hasta 100 o incluso 200 kilogramos. Pero hay individuos especialmente grandes que pesan hasta 700 kilogramos y miden hasta 5 metros de largo, aunque son muy raros. Sin embargo, el principal peligro del cocodrilo asaltante no es su tamaño, sino sus feroces mandíbulas. La fuerza de mordida del cocodrilo alcanza los 7,300 newtons. Semejante potencia y unos dientes de unos 5 centímetros de longitud son una pesadilla para cualquier adversario. A veces, hasta los tigres lo consiguen. Gran tiburón blanco Aquí llega la criatura más dentada del océano mundial. El gran tiburón blanco es una verdadera amenaza de los mares. No es de extrañar que cuando se habla de tiburones y de sed de sangre, se piense inmediatamente en los grandes tiburones blancos, porque estas criaturas han conseguido ganarse una notoria fama, y todo gracias a sus increíbles mandíbulas. El gran tiburón blanco presume de una aterradora fuerza de mordida de 18,000 newtons. No solo las mandíbulas de este tiburón son aterradoras, sino también sus dientes. En la boca del gran tiburón blanco hay tres filas de dientes afilados como cuchillas. Los bordes de los dientes son dentados, y cuando el tiburón muerde y mueve la cabeza de un lado a otro, los dientes cortan y arrancan trozos de carne como una sierra. Esto permite al gran tiburón blanco no solo deshacerse fácilmente de sus víctimas, sino también comer animales que no puede tragar enteros. Impresionante, ¿no? Pero incluso un monstruo como el gran tiburón blanco está en segundo lugar en fuerza de mandíbula, a una de las criaturas más peligrosas de todos los tiempos. Me refiero al cocodrilo de agua salada. Esta criatura ostenta el título de ser el animal con las mandíbulas más fuertes de todo el mundo. Tiene otro título. En este momento es el mayor depredador terrestre del planeta. Los machos de esta especie pueden alcanzar una longitud de hasta 7 metros y pesar hasta 2 toneladas. Incluso gigantes como los osos polares parecen diminutos en comparación con estos reptiles. La fuerza de mordedura de este cocodrilo del sudeste asiático es de unos 34.000 newtons, lo que supone 23 veces más que la fuerza de mordedura de un ser humano. Por supuesto, un gigante tan monstruoso no tiene enemigos naturales. El cocodrilo de agua salada es extremadamente peligroso para cualquier criatura, porque puede enfrentarse a cualquiera. Por eso, las autoridades de los países donde viven estos reptiles capturan a propósito cocodrilos de agua salada y los colocan en zoológicos y recintos para reducir el riesgo de ataques a las personas. Son muy peligrosos. Y eso es todo, chicos. ¿Qué dientes de animal te ha impresionado más? Déjamelo sobre en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.